Música Y si acaso Usted salga Sin dudar Me volverá Música En la sacana En la sacana Para mi hermano Y con fuego Y en el fin De amor Música Si quieres Que platiquemos Algo que siga Tu amor Música Para mi hermano Y con su dedo Quiero yo Fidel Y con su dedo Y con su dedo El destino No roce el aire Y en su dedo No volveré Música El baño De lo que viste De respirar Lo rompí Música Música Y quieres Que yo te olvide Ya me da Porque te di Música Música Y con su dedo Y con su dedo ¿Por qué me miras así? Música 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 Música